A nivel estatal y en muchos municipios donde gobiernan ellos, hay que decirlo, no están haciendo absolutamente nada. La pandemia fue manejada de manera pésima, hoy le ha costado la vida a muchas familias de mexicanos, de veracruzanos, y tenemos que dar soluciones en ese sentido, y para eso hay que buscar esos equilibrios en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Unión, con las presidencias municipales, tenemos ya que ofertarle a la ciudadanía esa opción de buen gobierno que hoy no se ve reflejada. En el PRI somos políticos profesionales, sabemos que algunas personas que han llegado han hecho las cosas malas, pero los que nos quedamos en el PRI somos los que estamos de votación, que queremos al partido, que tenemos la convicción que es el mejor partido de México, y los que hacemos carrera política. Hoy vamos a ir a esa elección con un gran compromiso para buscar los resultados para la ciudadanía. Oye, que morena candidata o candidato a presidente municipal, y de ahí la sinergia, la armonía que tiene que haber entre los diputados locales, los generales, para buscar el presupuesto, para que haya buenos gobiernos, para que podamos llevar el desarrollo a nuestro distrito. Oye, y por otra parte, ¿ha habido muchos reclamos de la clase trabajadora? Algunas hacen falta muchas cosas, a ver, son nueve municipios, unos inminentemente rurales, donde tenemos que apostarle al campo, y en la zona ya conurbada de Emiliano Zapata, tenemos que dar soluciones, apostar por el empleo, por el desarrollo, hay muchos fraccionamientos, colonias nuevas que todavía no cuentan, ni con el pavimento, ni el drenaje, ni el cartarillado, donde tenemos que nosotros buscar que haya presupuesto. La CNOP está abierta, entregamos una carpeta con más de 120 propuestas a lo largo y ancho del estado, hoy quienes aspiren a ser diputados se registrarán, un servidor se va a registrar también por el distrito de Emiliano Zapata, y esperando a que la Comisión de Procesos Internos dictamine, pero siempre en total disciplina, en armonía, en unidad en nuestro partido. Oye, ¿cómo ves el distrito, pues? Porque, digamos que siempre ha sido una zona metropolitana. Esta alianza le viene bien a Veracruz, sin duda alguna los tres partidos políticos, PAN, PRI, PRD, están dando el mejor de sus esfuerzos, y tendremos que tener cada uno de los mejores participantes donde esté pactada la alianza. Así serán las candidaturas a las diputaciones locales. Hoy es un día especial en el PRI, vendrán a registrarse de nueve distritos, donde seguro habrá perfiles muy competitivos. La finalidad de esta gran alianza es frenar la serie de inconsistencias, atropellos, de mal gobierno que hay en el estado de Veracruz, ofertarle al electorado una opción verdadera de oposición, y estamos seguros que se va a consolidar en la próxima elección, que el Congreso estará equilibrado y que no podrán ya hacer más atropellos en este año. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar, evita saludos de mano y beso, evita salir de casa si tienes síntomas, como fiebre y dos. Para mayor información, consulta coronavirus.veracruz.gob.mx En caso de presentar síntomas, llama al 800-0123-456. Veracruz, Gobierno del Estado. Veracruz, Gobierno del Estado.